Mirenle nomas como esta pobrecita Y bueno, sangre En la parte del campo De que muchos perritos Llegan en este estado De parvovirus o contagiados Hola, hola mis campitos Como están? Espero que estén super que bien Sean muy bienvenidos a un nuevo video de ZaydaZC Bueno, la verdad Me encuentro un poquito Mal, estoy sonriendo pero estoy mal Tengo una mala suerte con mis animales Y resulta Que el día de ayer mi mami me informó Que una de mis perritas que ya están Más o menos de este porte Amanecido sin ganas de comer y anda de caída Entonces como ayer era domingo Yo si me fui a hacerle ver Pero todo estaba cerrado Lo único que conseguí fue un remedio Me dieron, mi mami ya le inyectó y todo Pero igual sigue de la misma manera Así que como hoy es lunes y las veterinarias Ya están abiertas, le voy a llevar Así que acompáñenme Miren, ya después de tanto buscarle la encontré Mirenle como está Bien de caída Y ella nunca casi está así Así que vamos a llevarla Lo único bueno que mi mami me dijo Que recién ya ha tomado agüita Pero no quiere comer igual Ven mi amor, ven Mirenle nomás como está pobrecita Y bueno, si le ven así con sotos y sucia Es porque obviamente es perro de finca No es perro de casa Por si acaso Un pequeño error Ella no es ella Es él, es macho Y ella sí es ella Entonces ellos siempre pasan jugando juntos Y sabe estar feliz Así alegre como está ella Pero miren ahorita es como anda Así que ahorita vamos a irle a ver remedios Para que ya se cure Y vuelva a jugar con ella Bueno, ahí tenemos a mi amiga Yuri Que me está ayudando a bajarle Como está así un poquito rarito O sea, no quiere estar en un lugar solitario Y bueno, como ustedes saben Mi veterinario de confianza es este de aquí Que es Mundo Animal Así que vamos a ver qué nos dice la doctora Como les comentaba El día de ayer Me dieron este remedio para que le inyectemos Y me dieron así solo en un lugar donde venden Entonces por eso ahorita traje Para mostrar a la doctora Y me diga Si está bien que le pusimos o no Es que estaba full desesperada Porque estaba bien mal Pobrecito Ahorita mientras llega la doctora Estamos yendo a ver Si tiene fiebre Le van a tomar la temperatura Ahí está mi ayudante Lo primero que hicieron Es tomarle la temperatura Y pesarle Buenas noticias Hasta ahorita no tiene fiebre Pero no sabemos qué es lo que tiene Está tiendo con Con sangre Les cuento que me empezó Como que a preocupar un poquito Porque está como que Creo que haciendo popó Con sangre Y eso significa muchas cosas Así que Uy Esperemos que no La verdad que me dolía muchísimo Verle a mi perrita Con ese estado de ánimo Luego lo que hicieron Es tomarle unas pruebas De corona Y parvovirus La cual salió positivo Las dos Pero yo no le aseguramos Nada de que vaya a vivir O vaya a morir O cosas así Por el hecho de que De que es una enfermedad Bastante mortal Que le da a los perritos Que no han sido vacunados Por lo general Siempre suele pasar eso En la parte del campo De que muchos perritos Llegan en este estado De parvovirus O contagiados Por el hecho de que No hay un plan de vacunación Entonces lo que yo le puedo Sugerir aquí Es internarle Pero la decisión Ya va de parte del propietario Más no la mía No sé si Una vez que la doctora Me dio a conocer Todo lo necesario Empezaron con el procedimiento Le van a comenzar Poniendo un suerito Para que así se mantenga Súper más fuerte Y en el suero Le colocaron Algunas inyecciones Para combatir La enfermedad Que ella estaba teniendo Otro error muy grande Que cometí Fue haberle inyectado Este remedio Que había comprado El día anterior Cosa que no se debe hacer Una vez que ya terminaron Con el procedimiento Aquí tocaba poner Todo en manos de Dios Y esperar que se recupere Bueno les comento Que la enfermedad Que tiene la perrita Es un poco grave Y como escucharon Se va a quedar internada Siete días Y pues es una enfermedad Contagiosa Así que ahorita Le vinimos a llevar Al otro perrito Que él todavía Como les dije Está súper bien Pero Como es contagiosa Puede que ya Empiece también A ponerse enfermito Así que antes de cualquier cosa Le vamos a ir A vacunar también ¿No es cierto? Por lo que es mortal Y entonces Hay que llevarle De una Porque si no No queremos Que él también Esté hospitalizado La verdad Que sí Es un error mío Porque me he descuidado Y no les he hecho Vacunar la primera vacuna Así que es muy importante Vacunar la primera vacuna Para evitar cualquier enfermedad Y muchos más Si son perritos de campo Así que acepto mi error Y bueno Estoy remendando un error Porque eso No va a salir nada Barato tampoco Pero bueno Todo sea por mis animalitos Que les quiero muchísimo Como pueden ver Ella no está enferma Pero está tímida Porque como nunca Ya sale a un lugar así Donde pasan carros Y eso Y está templando Miren Ella está bien gordita Vamos a pesarle A ver Cómo está de gordita Ya llega Pesa 4.20 Miren cómo hace las patitas Con las uñas Luego le tomamos La temperatura Gracias a Dios No tenía fiebre Así que procedimos A desparasitarle Eso se tiene que hacer Tres días antes De la vacuna Ya han transcurrido Cuatro días Desde que le dejamos Al perrito blanco En la veterinaria Y pues la doctora Me dijo que el día de hoy Ya le vaya a ver Así que le voy a llevar A esta niña también Para que le vacunen Así que vamos Hola mija Y esto es bien Y esto así me gusta Verde De caída Como pueden ver Gracias a Dios Se recuperó muy rápido Ahí la vemos Feliz Y contenta Un poquito flaca Porque esa enfermedad Les deja así Pero lo importante Es que se curó En 4 días Ya por último Le dio una pastilla Para desparasitar Tanto por fuera Como por dentro Volviendo a la negrita Le tomaron La temperatura Nuevamente Y también Le pesaron Y ahí fue donde Se encontró El tío Con la sobrina Miren nada más Que contento Estaba el blanquito Y como mi perrita negra Amaneció un poco De caída Y sin querer comer También le hicimos La prueba Del corona Y del parvovirus La cual Lamentablemente También salió Positiva Al de parvovirus Y como ella todavía Y como ella todavía No estaba tan grave Le inyectó Algunas cosas Para que se mejore ¿Para qué ¿Para qué son las dos dimensiones? El 1 es un protector hepático Que sirve para Para el hígado Para mejorarle la pancita Y para que se elimine pronto El virus Y que le dé un poco más de apetito La seremia Lo que le puse al inicio Es para evitar el vómito Ellos en la enfermedad Siempre pasan vomitando bastante Entonces eso Le suprime Para que ya no empiece Baja, baja Bájate Está muy alto A ver Mía Ahí está la mami ¿Qué es eso? Listo Ahí está la mamá Oliéndole A su bebé Ya fueron contentas Les cuento Que no le vacunaron A ninguno de los dos A la negrita Como recién le está empezando A dar el parvovirus Algo así Le mandaron Poniendo algunas inyecciones Igual tengo que seguir yendo En la noche Y mañana También dos veces Hasta que ya Se recupere mucho más Porque ella también El día de hoy Ha amanecido sin ganas de comer Entonces no les pusieron A ninguno de los dos Las inyecciones A la negrita Porque recién Como les dije Le está dando el parvovirus Y al otro Como recién está saliendo Hay que esperar Tipo unos 14 días De ahí sí ya les vacunan Y van a poder estar bien Así que acepto La culpa De que Es una gran irresponsabilidad No haberles vacunado a tiempo Pero bueno Gracias a Dios Ya están mejor Y por cierto El perrito blanco Salió súper rápido De alta Porque como es un perro de campo Es súper más fuerte Y ya pues la doctora Se asombró Porque se recuperó Muy rapidito Al igual que el negrito O sea no está Tímido Ni está Bajoneado Solo no tiene ganas de comer Pero ya con las inyecciones Que le puso la doctora Ahorita está correteando Ya con el tío Porque no son ñaños Son tíos Y bueno Pues esto ya me queda De lección De que tengo que vacunarles Pronto Al igual que ustedes No sean irresponsables Como yo Y vacunenles pronto Para que no Les pase lo mismo Que a mí Que por cierto Todo esto No está saliendo nada barato Súper caro Pero bueno Lo importante es Que ya están bien Gracias por acompañarme Les mando un abrazo enorme Enorme de oso Y muchísimas bendiciones Para cada uno de ustedes Nos vemos en un próximo video Chao Los amo mucho Chao 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 Chao